Para los próximos días la Superintendencia de Administración Tributaria realizará una exoneración de multas para todas las personas que tienen pendiente realizar los pagos de sus impuestos. A los que tengan impuestos pendientes de pagar, o sea que tengan tributos pendientes de pagar en la SAT, pueden hacer uso del beneficio que otorga ahorita la condonación por medio del Decreto 1.2013. Y también el Acuerdo 257.2013 que es la exoneración. Acá esto aplica para el periodo del 2011 para Char, ¿verdad? O sea, el periodo del 2012 no lo aplica. Los porcentajes son del 25 de junio al 24 de agosto para la condonación el porcentaje es del 10%. Esta es una condonación al impuesto, impuesto que esté pendiente del periodo mencionado. Y porcentaje para la exoneración de multas y recargos es del 95%. Esto hablamos del periodo del 25 de junio al 24 de agosto. Del 25 de agosto al 24 de septiembre el porcentaje de la condonación del impuesto será del 5%. Y porcentaje de la exoneración de multas y recargos es del 90%. Entonces nosotros quisiéramos que los contribuyentes que se encuentren en esta situación se acerquen a la oficina para que se les pueda orientar más al respecto. Y que aprovechen esto que de alguna forma es un beneficio que van a tener en cuanto a que va a ser una rebaja a los adeudos que tienen pendientes. Creo conveniente recordar lo que acabo de mencionar, de que es para los periodos fiscales del 2011 para atrás. O sea, el 2012 ya no lo aplica y menos el 2013. Esta es la información que queríamos recordarles, de verdad, porque ya lo hemos venido haciendo de alguna manera, ya les hemos venido informando. Y lo que sucede es que muchas veces cuando ya finalizó la vigencia de un beneficio de estos, entonces sí tenemos contribuyentes que nos indican que no se enteraron y que hubieran aprovechado esto. Entonces sí quisiéramos nosotros que le pusieran atención y que aprovechen estos beneficios.